¿Qué tal? Les habla Benjamín Valdivia. Les doy la bienvenida a un episodio más de nuestros poemas comentados. Hoy vamos a hablar de un poema de Germán Gese. Este autor literario, Germán Gese, poeta, novelista, crítico de la cultura, pensador, que se desarrolla en el entorno del siglo XX con un ángulo sobre la vida, una visión sobre la vida como un modo oscuro de habitar el mundo, con experiencias del pueblo alemán muy difíciles, como sabemos, el entorno de las guerras, la violencia, la marginación, a su vez, el anhelo de una sociedad mejor. Muchas cosas se han dado en torno a ese contexto en el que Germán Gese es famoso, sobre todo por un punto de vista existencial, y sus novelas como El lobo estepario son muy reconocidas. dentro de su poesía hay, a diferencia de sus novelas, de su prosa, en la que es una nueva forma de ver. En su poesía se rescatan muchas fórmulas de la tradición, y aun cuando sus conceptos son muy de la modernidad, tiene una musicalidad que no abandona del todo la tradición. Es así como muy musical, muy al estilo del mundo del romanticismo, pero su contenido es totalmente de nuestros tiempos. Vamos a dar lectura a un poema que traduje, del alemán, que se publicó en 1999 en la revista La Tempestad, precisamente en un expediente acerca de Gese, con varios de sus puntos limítrofes en diferentes aspectos. El poema se llama Einsamen Nacht, una noche de soledad. Y vamos a dar lectura a dos versiones. Hice una primera versión siguiendo el ritmo del poema alemán, para que sonara con ese ritmo en español. Y después hice uno siguiendo el sentido. Vamos a leer los dos con una pequeña pausa para distinguirlos. Y entonces veremos estas dos cualidades que en el poema de Germán Gese están juntas, pero en la traducción que hago están por separado. Germán Gese, Solitaria Noche, Solitaria Noche, la versión rítmica. ¿Ustedes, hermanos míos, pobres hombres cerca o lejos, los que sueñan una estrella y salvarse del dolor, los que se hunden sin sentido en la noche constelada, y la mano estrecha extienden los que sufren, los que velan, pobre, errante multitud, marineros sin un rumbo, extranjeros, más mi gente, vuélvanme mi bienvenida? Esa ha sido la versión rítmica. Vamos ahora a la versión del sentido. De Germán Gese, Noche de Soledad. Ustedes, los que son mis hermanos, pobres hombres próximos o distantes, Ustedes, los que en el ámbito de las estrellas sueñan el consuelo para su aflicción, los que se abisman insensibles en la lívida noche constelada, con las estrechas manos dolientes extendidas, ustedes, los que sufren, ustedes, los que velan, pobre, errante muchedumbre, marinería sin estrella ni fortuna, extraños y, sin embargo, mi gente, devuélvanme mi saludo. Tenemos en estas dos versiones algo que el poeta logra en el idioma original y que nos cuestiona siempre en la traducción. Es decir, cómo poder dar el sonido y el sentido similares al original, pero en la lengua que recibe, que es una de las imposibilidades de la traducción. Solo si pudiéramos juntar estos dos poemas, y eso sería un interesante ejercicio multimedial, poniendo el que sigue el sonido y el que sigue el sentido, y que pudiéramos entonces escuchar un barullo espantoso en español que correspondiera a ese majestuoso discurrir de G.S. en alemán. Sería interesante, pero no solo nos cuestiona el alemán, sino nos cuestiona también la poesía. En este caso, G.S. está hablándonos de cómo en esa noche de soledad uno espera que alguien más atienda al llamado. Está diciendo, aquí está mi saludo, aquí está mi bienvenida, ustedes, mi gente, con las manos difíciles, con los ojos ciegos, viendo solamente hacia la altura. Ahora, díganme que no estoy solo. Vean que no están solos, porque está aquí mi bienvenida, está mi saludo. Pero también con una cierta ironía que muestra la distancia del poeta frente a su comunidad. Está diciendo, devuélvanme mi saludo, como diciendo, dénmelo de regreso, no se lo merecen. Ese último verso queda entonces entre una cosa plenamente comunitaria, ecuménica, o bien, por otro lado, queda como un caso de insolencia en que el poeta les dice, no son los que van a entender esto que estoy diciendo. G.S. se mueve siempre así en ese límite, entre decir, esta es nuestra compasión por el ser humano, o bien, el ser humano le tenemos compasión, pero no podemos tenerle lástima porque está en su lugar. Está donde debe estar en su lugar. Tenemos en la poesía esta gran posibilidad de cruzar por en medio de la fusión de lo que se dice y cómo se dice, y por otro lado, decir las cosas con una música tal que no parece tan sombría como en el fondo puede resultar este poema existencial de Germán G.S. Espero que notamos y nos divertimos con la traducción, pero también que vimos cómo el otro mundo está allí para nosotros y el poeta nos está dando su saludo, que es el poema, y cuando lo leemos estamos elevándonos por encima de la noche de la soledad. Así que esperamos ver poemas, más poemas, y eso será en otro de nuestros poemas comentados. Por lo pronto les agradezco su atención y hasta la que viene. ¡Suscríbete al canal!